El vicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith, ha denunciado en Alicante la degradación de los barrios de la ciudad, no sólo por la falta de limpieza, sino por la inseguridad de algunas zonas. Ortega Smith ha manifestado que los ciudadanos tienen derecho a moverse por su barrio y su ciudad, pero la inseguridad que impera en algunas zonas está limitando su libertad. Nos encontramos con zonas donde un 80% de los edificios están degradados, con ocupación, con delincuencia, con droga. Y mucho de esto tiene que ver, aunque el consenso progre lo quiere ocultar, desgraciadamente con el fenómeno de la inmigración masiva e ilegal. Esos ferries, ese puerto que está siendo receptor de pateras, está convirtiendo a la ciudad, algunos barrios de la ciudad, en barrios inseguros, en barrios donde no se respeta la ley. El líder de Vox culpa de la falta de seguridad en la ciudad a la política de puertas abiertas para la inmigración ilegal e incontrolada que se fomenta desde el gobierno de Pedro Sánchez y sus socios. Agradecer desde aquí al esfuerzo tremendo que está haciendo Policía Nacional, Guardia Civil, la Policía Local, con los que nos hemos reunido y que nos dicen que no dan abasto. Ellos no pueden hacer más si las leyes y las políticas no permiten la devolución a sus países de origen de toda la inmigración ilegal. Y tan importante como eso, son todas esas políticas liberticidas que atentan contra la libertad de los vecinos. Ortega Smith ha incidido en la suciedad que se observa en la capital de la provincia de Alicante y ha desvelado que Alicante es la segunda ciudad más sucia de España, según asociaciones de consumidores y vecinales.